114 años, hoy en la escuela Guadalupe de Quesada Inició como escuela de niñas Pero también ahora es de Ambos sexos Y este peludo Y este que ve Sonríen ahí, miren Los cumpleañeros 114 años de la escuela Viva el carnaval Viva quién Siomara Siomara Ah, Honduras Están alegres los cifotes Con este desfile Por el centro, por las vías de San Isidro Y por La avenida principal De la colonia del Naranjal De fila hoy La escuela cumpleañera 114 años Estas son las palillonas del centro, miren Ahí están, ve Ella es la maestra, va La instructora, quién es La maestra Ah, qué bueno Cuál es la tuya Es una morena para bailar Es una morena para bailar ¿Cómo no? Están las anillas palillonas Del centro educativo Esta es la banda De guerra Es del mismo Es de la escuela Ah, miren Tiene su propia banda Su propia banda Bien practicada Sí, estamos bien aquí Dando Un pequeño espectáculo Celebrando Los que son 114 años De la escuela Guadalupe de Quesada Bien Todo hay fruta Rosa y poza Informando Seguimos La escuela Gracias por ver el video.